El viento soba tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel, el color Y como me haces sentir Me gusta tu boquita, es el avión rosita Y como me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De cual tu cual, de cual le sigo Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Quinta avenida, no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un gol En la Raptor me gusta ponerle en Ford El Jogger Lash, la camisa Small Como la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, outsy Pesando solo y veo glossy Ya yo le di en to' la pasi Shampoo de coco, ya me suba le Me vuelve la cosa desde el caco hasta los pedales Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual he sido Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti You missed. Tienes xenome Teió Tienes xenome Co signal Dice Qué lindo V咗 Gracias.